muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar del banner de personajes en este caso el banner de Ito y de Goro vale la pena tirarle a este banner vale la pena a gastar mis protogemas es necesario que yo consiga Ito es necesario que yo tire por Goro bueno si usted vino por esas respuestas la respuesta para mí para mí recuerden que esto solamente es mi opinión y no tiene por qué ser la opinión de todos los demás cada creador contenido y demás gente es libre de comentar lo que quiera pero bueno si vienes a este vídeo y te gusta por lo que comento pues adelante mi opinión es sencillamente no le tiraría si no tengo un equipo geo es decir si bien el personaje Arataki Ito va a hacer mucho daño a lo mismo que Goro va a ser un buen soporte si realmente queremos sacarle el mayor partido a Arataki Ito hay que conseguirle dos personajes bastante importantes lo estaba meditando durante mucho tiempo antes de que saliera lo que es el banner y fuera anunciado realmente qué es lo que necesita Ito como DPS si bien Ito es una versión mejorada por así decirlo de Noel entre comillas no es como Noel es distinto y tiene otras mecánicas por lógica es un cinco estrellas por lo cual va a hacer mucho más daño que Noel eso es más que obvio Noel aproximadamente con un nuevo ser está haciendo 20.000 de daño con lo cual va a flying o sea que Ito puede lograr hacer más daño no puedo decirles que no tiren por hito puesto que inclusive siendo solamente él el DPS y poniéndole otro tipo de personajes elementales considero que es un buen personaje ya o debería ser un buen personaje pero esto no lo puedo comprobar hasta que salga y probemos al personaje como tal por otra parte tenemos lo que es Goro ya Goro ya le hemos sacado vídeo del personaje por lo cual no es necesario seguir hablando mucho de él aquí pueden ir en la parte de arriba les dejo lo que es él el link al vídeo para que vean pues la información de Goro en Goro como funcionan sus habilidades y una prueba que hicimos obviamente en la opción de historia que nos dieron para probar a Goro Goro si bien va a ser un personaje soporte súper bueno aún sin constelaciones va a ser súper bueno si logramos conseguirle y si esto lo voy a decir hasta que solamente se pruebe tampoco es 100% cierto probable hasta que no se consiga la constelación 4 cuánto va a curar Goro y esto y esto realmente es lo que va a depender si Goro va a ser un súper soporte va a ser un soporte mediocre o va a ser un soporte por ejemplo como Sayu que cura más o menos y mantiene en línea a los personajes Goro depende de dos cuestiones primero que nada depende de que tú tengas por lo menos otro personaje geo en el equipo con lo cual ya se ve disminuido el hecho de tener diferentes personajes y tener reacciones recuerden que las las reacciones de el elemento geo solamente hacen escudos con lo cual al entrar en reacción los elementos normales con los elementos geo generan escudos y no te dan una gran ventaja aparte de obviamente la consonancia de doble geo que te da más daño y te hace más poderosos los escudos aparte de eso chicos como tal los únicos personajes de geo que curan se podría decir que son noel y obviamente Goro cuando tenga su c4 pero si no tiene su c4 pues no vas a poder curar con lo cual vas a necesitar un tercer personaje geo cuál es la ventaja de Goro en este caso pues obviamente Goro pues te va a dar que con tres pues te va a dar más daño al final es más daño geo pero te va a limitar a usar solamente un personaje elemental distinto recuerden que aún así el elemento geo hace muy da mucho daño si no vean a Ningguense 6 se ha pasado hay vídeos donde una Ningguense pasa el antiguo abismo solamente ella haciendo daño obviamente con cierta composición específica por así decirlo también hay que tomar en cuenta que en este banner vienen también Shangling y viene Bárbara para no hacer más extensivo esta parte de intro en el caso de Shangling chicos vale la pena tirarle si no tienes constelaciones si si realmente te gusta el personaje vale la pena pero recuerda que siempre te vas a enfrentar al problema de la poca recarga que tiene Shangling inclusive con el set de emblema yo me enfrentado a muchos problemas en este sentido salvo cuando va en el equipo con Raiden y va con otro el mental de fuego como puede hacer Bennett en el bational ahí si no es presentado a ningún problema pero en cualquier otro equipo que lo he puesto me he quedado sin recarga de energía con lo cual necesita una recarga de energía entre 200 y 220 y es un gran problema debido a que las partículas que genera Shangling la genera guoba y como guoba no se puede mover de lugar como el pano de Fisher no la recomendaría definitivamente para tirarle en el caso de Bárbara sí que les puedo decir chicos que Bárbara vale la pena porque Bárbara es un personaje que si bien tiene el problema de que no hace un gran daño actualmente existe el set de la perla con lo cual puede lograr hacer un daño decente entre 15 15 y 30 mil de daño no he logrado sacar una Bárbara con el set completo por esto que no me ha salido como yo he querido pero pega uno que otro tortazo con lo cual ya es más funcional en este sentido Bárbara y aún sin tener este set y usando el set de la princesa el set de ay dios de curación antigua antes que sale el de la perla aún así era muy muy buena Bárbara para meter lo que son los elementos agua además es un mago con lo cual puede llevar el libro de cuentos dragones etcétera vale ahora sí pasamos a hablar a cada uno de los personajes empecemos con Bárbara chicos que es lo que hace realmente especial a Bárbara Bárbara como ya dije chicos puede llevar el set nuevo de perla oceánica y debido a la gran cantidad de curación que ella mete pues prácticamente el set le viene como anillo al dedo con lo cual puede estar haciendo cada tres segundos va a estar haciendo un daño más o menos si bien con este set que ustedes ven aquí hace un daño decente llamémoslo así va a estar haciendo un daño aproximadamente de 10.000 imagínense con un set que obviamente esté bien hecho miren 17.000 solamente por estar pegando así 13.000 etcétera vale y es un set tan simple como perdón tan simple como que realmente no tiene no tiene miren no tiene ninguna mejora el set básicamente no tiene nada de nada vale solamente es full full curación con lo cual mete rápidamente los 30.000 para el precio no lo había visto pero si mete sus putacitos no sé si esto se verá afectado por el daño crítico pero bueno ahí está Bárbara y la podemos lo peor lo mejor de todo es que podríamos meterla como un personaje que por ejemplo aquí por ejemplo no tiene vida podemos ponerle el catalizador de vida que sale en la refinería en la refinería que sale en la forja con lo cual a r5 también cura muchísimo con lo cual constantemente estaría metiendo un daño de 30.000 con lo cual en ese sentido viene bastante bien Bárbara a muchos no les gusta Bárbara porque el problema que tiene realmente Bárbara es que como se pone en la habilidad se la pone a girar y siempre está mojada en este caso ella o los personajes que tengan el aura de Bárbara pues al enfrentarte a enemigos que tengan la habilidad de congelar pues te van a dar un poquito de problema y en el abismo hay muchos de estos con lo cual mucha gente no les gusta usar a Bárbara es un mal personaje no al contrario yo a mí me ayudó muchísimo a pasar los primeros abismos cuando no tenía personaje killer y considero que es un buen personaje y vale la pena tenemos a Shangling chicos normalmente a Shangling la gran mayoría de gente la usa con la captura para pues obviamente entender la ventaja de la recarga de energía los aumentos en el daño de la habilidad en que realmente el aumento del daño de la habilidad es una mierda porque a Boba como ya dije si se mueve el enemigo que siempre se les va a mover este es obvio pues Boba no va a generar partículas con lo cual es una mierda prácticamente la de realmente lo que hace fuerte a Shangling es el ultimate y pues bueno está crítico ya Shangling en este caso chicos últimamente la gente lo está usando con emblema no es el único set que se puede usar se puede usar el set también de bruja carmesí que también fue uno de los primeros sets es un poquito complicado mucha gente ese set no le sale no sé si es que no tienen suerte les va mal siempre hay un dominio malo por ejemplo a mí me va muy mal con el dominio de elemento electro ya pues uno de los dominios que siempre me ha dado dolor de cabeza y a otra gente les ha ido muy bien pero bueno en fin puede llevar a otro tipo de ser también como puede hacer en nobleza otro de los sets y por ejemplo no tienes un personaje que de nobleza pues también puede llevar nobleza con lo cual a flying también el personaje es un personaje necesario en el equipo si es uno de los personajes que te puedes conseguir el inicio del juego y que te carrilea prácticamente el juego de hecho es el personaje lo estoy usando ahora en mi segunda cuenta y la verdad es que me ha carrileado la cuenta a full vale la pena tenerlos y consiganlo si es que le hacen falta constelaciones puesto que el daño que mete es bastante y además potencia lo que es los daños piro y además es un personaje que como ya dije mete muchísimo muchísimo daño vale por el otro lado tenemos agoró chicos el zorrito no me sabía yo que tenía la voz de caminar y de magiro academia con lo cual a flying el personaje no lo había ido su voz es un personaje que va a ser soporte aquí me corrige un poquito dije que es un personaje de recarga de energía si bien es un personaje que necesita también mucha recarga de energía no considero que vaya a necesitar tanta por el poco uso que le he usado y bien es necesario puesto obviamente va a llevar el error de soporte yo considero que todo soporte con 80 puntos de usar lo que es su ultimate debería por lo mínimo llevar 200 de recarga de energía esto para qué nunca le falte tener siempre activada lo que es la última como ya he dicho antes no existen o no existían hasta el día de hoy realmente los soportes geo con lo cual es necesario tener agoró si si realmente quieres probar una composición geo actualmente la composición que más usaba como soporte era song lee en cinco estrellas con lo cual era muy difícil que tú lo tuvieras puesto que había que sacarlo y tendrías que tener mucha suerte yo sé que mucha gente lo tiene mucha gente ahorró para sacar a song lee porque el machote el alfa lo que sea y tenemos ahí en el canal a un compañero que prácticamente tiene el nombre de personaje que ya se joda por cierto apestoso dragón este es cierto es broma gente entonces vale la pena tirar por lo que es golos y yo personalmente consigo que si me gustó la forma de jugar el personaje no es tosco no tienes que usar recarga no tienes que mantener apretada la es simplemente tira la de cambia de personaje sigues con tu pedo tira el ultimate el arco no tienes que conseguir un arco super cheto un arco de cuatro estrellas muy cabrón simplemente usas un arco de favor y es de esos que tengas ahí guardado que probablemente si eres como yo del inicio del juego debes de tener al menos uno puedes refinarlo y encima te va a dar mucha recarga de energía algo que le hacía falta mucho a los personajes geos como por ejemplo noel y este personaje les va a venir super super play yo solamente voy a tirar por sacarle 20 tiros y si sale bien y lo traeremos al canal sino pues no lo traemos otra es la ventaja que considero que va a ser bastante flying a a este personaje es su constelación 4 y si bien no va a ser una curación arriba creo a lo mejor espero equivocarme si es arriba de tan de 3000 considero que va a ser una buena curación esto debido no considero que sea más arriba de 3000 esto debido a que prácticamente vas a tener ferma activada la curación todo el tiempo que estés dentro de la ultimate o de la vida de los personajes esto obviamente queda por probar puesto que solamente dice que cuando tengas o gloria del general pero recuerden que la habilidad y el último y prácticamente se activan la misma habilidad con lo cual siempre y cuando tengas esa habilidad y estés dentro de ella pues obviamente vas a cada 1.5 segundos vas a recuperar vida en un 50 por ciento de la defensa de oro vale si bien en la prueba ahora en los artefactos si bien en la prueba nos muestran con el ritual de nobleza también puede llevar el nuevo set seguro lo quieres un poquito para más daño pero considero que al no haber ningún personaje que aproveche o sea no es que no pueda aprovechar noel por ejemplo este centro nobleza o ninguan pues no son personajes diseñados para hacer soporte en este caso oro va a ser el primero con lo cual le viene muy bien poner el set aquí no se va a ver como tal el daño que realmente hago oro porque tiene una defensa muy baja y para que realmente se vea la curación y el daño que realmente aseguró pues debería tener aproximadamente entre unos 1900 entre 1500 a 2500 de defensa con lo cual le vendría muy bien otros arcos que pudiera usar pues alguno que de defensa pero hasta el día de creo que no hay ninguno y realmente lo que queremos es que haga recarga de energía no defensa con lo cual nos viene bastante bien el personaje por último chicos no voy a hablar como tal de hito porque pues no ha salido el personaje vale la pena tirar por hito pues bueno es un nuevo personaje como ya les dije va a pegar muchísimo va a ser un buen dps por así decirlo va a ser el primer dps puro de cinco estrellas sin contar obviamente a songly pues son de soporte sin contar tampoco albedo que también meten bastante daño los dos pero su rol específico era soporte y hito va a ser el primero que venga como dps puro por así decirlo de geo además hito tiene espero que tenga una personalidad muy agradable que al parecer el actor de doblaje inglés le ha puesto mucho ánimo y mucho cariño al personaje y la verdad es que es lo que más llama el personaje aparte de su estética que si bien está guapa lo que tú quieras la personalidad que le dan al persona personalidad que le ha dado el actor o de dobla del doblador a este personaje es muy 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 buena vamos a contestar la pregunta vale la pena tirar por este banner si realmente te interesa tirar por oro y quieres a hito adelante ve por el banner total no pasa nada si tú por ejemplo tienes a una shangling ya con constelaciones y una bárbara con constelaciones no le tires al banner puesto que aunque te pierdas hito prefiero que guardes esa protogemas y le tiras más adelante cuando te salga un banner que valga la pena tirar y recuerden que si ya tienen varias constelaciones por ejemplo si ya tienen dos personajes con seis constelaciones no vale la pena tirarle porque estarías desperdiciando tus protogemas a lo tonto cuando podría aprovecharla en conseguir constelaciones de personajes que a lo futuro te puedan servir para pasarte el abismo que realmente es lo más difícil de el juego bueno chicos yo me despido de aquí soy vivir nos vemos hasta la próxima salud de su presencia de chile muchas ganas cortense bien y les dejo nada más con un vídeo de gracias antes de irme porque me estaba leyendo y no estaba diciendo antes de irme les dejo con un videíto este videíto simplemente es un agradecimiento para ustedes quiero que sepan que ese dinero que que ustedes me dan en el canal realmente realmente es un sueño para mí el hecho de que ustedes me ayuden a cumplirle y luego mi meta del canal mi mente de canal siempre puede regalarle algo a mi hija y con el dinero que me que me dieron perdón chicos me gana la emoción con el dinero que me dieron bueno realmente no lo he cobrado pero pues me doy el lujo de gastármelo antes de tiempo y poder comprarle un juguetito a mi hija y quiero que al final de este vídeo ustedes pues lo vean que realmente si compré con ese dinero algo para mí yo los dejo chicos con un vídeo nos vemos hasta la próxima salud de su presencia fíjense y y ¡Gracias! ¡Gracias!